¿Has visto el daño de todo el mundo? La situación que pasa El mundo se está muriendo y eres tú quien da la cura Así que piénsalo bien antes de destruirlo todo Y toma conciencia Porque hablo en serio ¿No sabes cuánto daño le hacemos día a día? El mundo se destruye poco a poco y eso no lo dudo ¿Has visto tanta contaminación? Creo que sí Se ve todos los días cerca de la información de nuestra TV Tal vez esto solo sea una canción Pero a lo que yo quiero llegar es que al mundo le empieces a importar Este no es un chiste, yo no sé cómo esta tierra tanto lo resiste Luchamos por algo que se puede estar acabando Y nosotros ni siquiera lo estamos valorando Más bien lo estamos rechazando Y puede ser que muy pronto nos estemos arrepintiendo De todo el mal que al mundo le estamos haciendo Yeah, yeah, serio, serio, serio Es hora de cambiar y el pasado es tiempo De dejar tantas plantas y animales Que de un momento a otro se extingue No nos damos cuenta que ellos sufren Poco a poco dejamos que se esfume en este mundo Y en esta actualidad son constantes los desastres naturales Terremotos, huracanes, maremotos, tsunamis, tornados Exceso de nieve, todo esto nosotros lo provocamos Ecosistemas desaparecen y ya nunca más crecen Dejemos de cortar los árboles Digamos ya no más a estos desastres No piensan un poco en lo importante que Ellos son quien te da la vida para respirar En vez de rechazar deberíamos amar Has visto tan bien la contaminación que nosotros botamos Tal vez esto tenga relación a lo humo de los carros Porque eres que el cielo es siempre nublado Gracias a fiféricas que botan dióxido de nitrógeno A los transportes, los cambios del clima Ya no son los mismos como Uno se apresura más que el otro porque todo esto encima Y al borde de una grave destrucción Deberíamos todos tener un enorme corazón Para poder arreglar toda esta situación No se diga de los océanos las cosas Que pasan al botar a la basura No nos damos cuenta Cuántos peces y especies acuáticas Fueren día a día Dejamos de hacer esto y botar Basura dañando los océanos Mares y ríos No más heridas en este mundo Sin una salida Toda esta destrucción que poco a poco nos quitan Lo que amamos y no lo que dañamos Yep, 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 yep No más heridas en este mundo Sin una de una de esas la salida A toda esta destrucción que poco a poco nos quitan Lo que amamos y no lo que dañamos Si sabes lo que provocamos Yep, 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 serios Más de mil bosques De todo el mundo Año por año son destruidos Y desaparecidos Digámonos más a la destrucción de este mundo Está enfermo y te necesita No lastimemos más todo lo que apreciamos Cuídelo y protéjalo Cuidemos ecosistemas Y en océano de la misma forma ¡Gracias!